Y trabajadores de CNT se reunirán desde la próxima semana con el gobierno para conocer detalles del proyecto de concesión de la empresa. Los empleados aseguran que llevarán sus planteamientos a las mesas de diálogo, entre ellos respetar la estabilidad laboral. El plan para concesionar a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones continúa y la próxima semana se sumarán los trabajadores de la empresa. A partir del miércoles en Quito, empleados de CNT y delegados del gobierno integrarán mesas de diálogo para definir las bases de una concesión. Según el secretario general del Comité de Empresa, las conversaciones servirán para despejar dudas y poner sobre la mesa un pliego de peticiones antes de tomar cualquier decisión. Lo primero que queremos plantear es la estabilidad de los trabajadores. ¿Cuál es la situación que va a tener la empresa en caso de que se dé una concesión? Para el representante del colectivo de los ex trabajadores y jubilados de CNT, es necesario además aclarar los despidos que hubo en la década pasada. Cerca de 2.500 personas fueron separadas de sus cargos. Y que debe ser totalmente claro antes de una concesión. Y a la lista de pendientes se suma el manejo del dinero. El gerente que estuvo en la década ganada, hay un perjuicio de cerca de 1.378 millones de dólares. Queremos saber qué pasó con ese dinero. El proyecto de concesión fue planteado por el consejero presidencial Santiago Cuesta. Y lo que se buscaría es gestionar un banco de inversión para concesionar la administración de empresas públicas del sector eléctrico y el sector telefónico a un plazo de 20 años. Los trabajadores de CNT anunciaron que a su vez se reunirán con empleados de las eléctricas para hacer un solo frente. Johanna Ramos, 24 Horas.